¡Familia! Muy buenos días, esperamos que estén teniendo una mañana de viernes de maravilla. Nosotros ya estamos listos para proporcionarles toda la información acerca del pronóstico del clima en nuestras cuatro zonas en el estado de San Luis Potosí. En la zona centro se espera un cielo parcialmente nublado, una máxima de 32 grados y las temperaturas pueden descender hasta los 12 grados. En nuestra zona altiplano igual forma se espera un cielo parcialmente nublado, una máxima de 34 grados y como mínima se esperan 15 grados. En nuestra zona media esperamos un cielo completamente despejado, una máxima de 37 grados y las temperaturas pueden descender hasta los 18 grados. Y por último nuestra querida zona huasteca de igual forma con un cielo completamente soleado, una máxima de 38 grados y se espera que las temperaturas disminuyan hasta los 24 grados. Así que vamos a continuar teniendo bastante calorcito alrededor del estado potosino. En la zona centro y altiplano no hay que confiarnos de las nubecitas porque las temperaturas se van a elevar un poco. Más adelante no se pierdan el pronóstico del clima de nuestras ciudades vecinas y para estar bien informado los siguientes días de la semana. No se lo pierda.